¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy aquí como vicepresidenta de FIASET, la Federación Internacional de Asociaciones Ejecutivas de Empresas Turísticas. En nombre de nuestra presidenta, doña Rosana Bustaño, y en el mío propio, quiero dar las gracias por la asistencia de las autoridades que nos acompañan, dejando sus obligaciones institucionales para asistir a la presentación. Contamos con la presencia de Turismo de Paraguay, también nos acompaña, acaba de salir, ha venido a vernos, la viceministra de la Nación Argentina, doña Janina Martínez, así como también el viceministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana. También quiero dar las gracias a la asistencia de las ministras de la Pampa, ministras de Turismo obviamente de la Pampa y de Chubut. Con Madrid venía a vernos, que estará llegando, pero llega tarde, la representante de Turismo de Madrid, que es Almudena Maillo. También encontramos obviamente con la presidenta de ASET España, Maripaz Abad, que es la presidenta de ASET España que nos ha cedido este local. También tenemos, entre nuestras personalidades, tenemos a Cecilia Martínez, directora de Sostenibilidad de la ciudad de Cuenca. También quiero agradecer la presencia de varios periodistas que tenemos, tanto de Argentina, Karen, como Irina de Alemania, Sergio de Banamá. Tenemos varias representaciones, también tenemos a mi amigo del español. A ver, vecina, colegueras. Quiero dar las gracias a toda la prensa que está aquí. Es para mí un honor enorme, un stand pequeño, pero lleno de grandes personalidades del mundo turístico. Me vais a permitir que Mar Sánchez, que es la coordinadora general, porque venimos aquí a presentar el congreso de Ciaset, que va a hacer entre Madrid y Cuenca. Entonces Mar va a leer la carta de la presidenta de Ciaset, que es Rosana Custaño de Paraguay. Mar, por favor, tienes que gritar. Vale. Desde un cálido país tropical, Paraguay, como presidenta de la Ciaset, les hago llegar mis más cordiales saludos y agradecimiento a quienes se hayan presentes en este lanzamiento, que para nosotras representa un enorme desafío y honor. Realizar el 39 Congreso de la Federación de Asociaciones Ejecutivas de Empresas Turísticas, Ciaset, en nuestra querida España. Y qué mejor lugar que el que nos ha elegido, Madrid y Cuenca. Esta oportunidad de encuentro de más de 450 empresarias y ejecutivas de turismo de 10 países permitirá generar nuevos lazos comerciales y de grandes oportunidades de negocios, de aprendizaje y amistad, conociendo un destino referencial del turismo patrimonial al tiempo que nos ocuparemos de aprender y debatir sobre lo que nos dice el lema del Congreso. El turismo de eventos, si se hace bien y responsablemente, tiene sentido y aporta mucho a visitantes y destino en intercambio de cultura, de pensamientos, de respeto al medio ambiente y exaltación de los patrimonios culturales, religiosos, gastronómicos y de toda la inmensa gama de cuestiones que involucran al turismo mundial. Turismo con sentido, un real win-win para todos los involucrados. Gracias nuevamente por vuestro apoyo, gracias por la difusión que podáis dar del evento, lo cual garantizará el éxito del 39 Congreso de FIASET y gracias España, FITUR y ASET España, por permitirnos el espacio para compartir este momento. Nos vemos en Madrid y Cuenca del 23 al 27 de octubre. Rosana Leticia Justano, presidenta de FIASET.